Hola que tal gamer, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kongo Kaper, estamos aquí en el tercer episodio, no, cuarto episodio, jaja, estoy equivocando, y vamos, ya pasamos el nivel de agua primero, ahora el nivel de aire, que es bastante difícil, y ahora vamos a ir al mundo de fuego, ya al final iremos al mundo fantasma donde es más tenebroso todo, y vamos al mundo de fuego chicos, en este capítulo, vamos ahí. Y estamos aquí, esta parte no recuerdo muy bien, pero sé que recuerdo que podíamos ir por fuera, no por dentro, así que vamos por fuera, ¿por qué? porque hay una parte aquí donde te, ahí está, donde nos puede llevar con un camino alterno, que nos hace pasar toda la parte de abajo más rápida, y es un martiri por abajo porque es otra cosa, hay que volverse por acá, ok, vida, ¿y a dónde? Ay, todavía, no, no, me asusté, pensé yo que verme, un corazoncito, no, era un diamantito, vámonos, malvado, uy, se borró mi sorteo, malvado, ok, vámonos, jaja, ahora sí, acá se va rodando, porque todos vienen rodando, eh, hoy, había una vida al final, creo, jaja, ya no importa, vidas tenemos de más, tenemos 40 vidas, así que todo bien. Ahora pasamos a la siguiente fase, según la miniatura, nos va a tocar unas caídas, a cantilados, ponlos a la cantilados, no corré, que todos teníamos en esta parte, y tenemos que sobrevivir, pero oye, tranquilamente, porque vienen rodando, si no me acuerdo, no vengan rodando, no vengan rodando, por favor, si vienen rodando, nos cae muy intensiva, no te voy a recular, mira, ah, ah, jaja, si de verdad me quemo, eh, y me muero, porque no tengo todo el super, en el primer capítulo no, no recupere todo, váyanse, váyanse. Ay, 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 todo se está quemando, todo se está uniendo, eh, recupero el super, eh, si, ahí da, esperamos un poco el super, no está recargado del todo, nos falta uno. Toma, 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 podemos recuperar arriba, abajo, izquierda, derecha, pero con cuidadito siempre, uy, como hice eso, jaja, ok, aquí vienen rodando, eh, así que, el mejor lugar para ponernos aquí es este de acá. Ven, venga, venga, no te tengo miedo, que el mate mejor tu... ¡Quémete solo! jaja, cabrículas de eso, aquí vienes rodando en una parte de fuego, no te desentiendes, están loquitos. Bueno, a ver, no saben desarrollar su cerebro quizás, eh, tengo que ir por arriba, aunque el salto me ayuda, uuuh, me gustaría verlo quemarse, solo que no, jaja, no que sea tan malo. ¡Ul! ¡No, no! Me equivoqué, no importa, no importa, chicos, pasaremos, pasaremos, porque sí, si no nos quemamos, eh, me descubrí ahí, de hecho quería saltar y golpear, pero... Mis manos estaban sudando ahí, el mando, se revaló, bueno, jaja, jaja. Ok, aquí en el tercer nivel, en el timbre de los volcanes, aquí se pone un poco bravo, porque aquí sí no se ve el camino. Mira, vamos a recuperar el super ahí, papá, yo quiero ir por acá, voy a ir rodando, ah, no, 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 aquí no es rodando, porque si te vas rodando te vas a la muerte. A ver, a ver, aquí estoy super, no, miren, por aquí arriba, el camino se vive en dos partes, arriba y abajo, abajo está cerca el fuego, así que arriba, puedes irte por arriba, lejos de fuego, pero, la diferencia es que, acá arriba, se puede parar el super, eh, está mucho rodando, uy, no digo, no digo, toma, toma, la diferencia es que, aquí, el suelo es bastante difícil, fácil de romper, así que, al romper el super, normal, recargué un poco el dos, en dos, diré, así que abajo, cuidado, hay bastantes de esos saltando, eh, hey, hay super, hay bonus por aquí, no lo sabía, vamos a ver el bonus, y ver qué hay, creo que sí me acuerdo de este bonus, sí lo recuerdo. A ver si me acuerdo de algunos, ok, aquí de golpear, esta es la imagen de, de, de Joy Mac, que podemos darle, mira, solo le golpeamos y nos va a dar moneditas, o sea, diamantitos, y nos va a dar diamantitos infinitos, así que, podemos golpear cuantas veces queramos, y, ahora acabo una eternidad, golpeándolo, de hecho, puedo apretar el, 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 y comer infinitamente, así la velocidad de la luz, todo lo que yo quiera, así que, podemos ganar una vida fácilmente, mira, pretendemos que apretar el force power, y estar una eternidad aquí, si queremos ganar una vida, lo cual no es tan bonito que todo, pero es un truco para ganar vidas, fácilmente, ¿no? ¿Ves? Y aquí abajo también hay truco, saltamos, y podemos pegar estos tipos, mira, hay vidas en cada, en cada, en cada bajadita, hay que hacer que venga este tipo por aquí, pegarlo obviamente, y hacer que abra el camino, y bajar y comer la vida, igual aquí, vamos, no vengas, aquí hay otra vida más, podemos tirarnos por el lado derecho, hacia abajo, y llegar directamente a la meta, pero si queremos la vida, tenemos que ir por acá, otra vida más, aquí, con cuidadito, porque, este tipo sale, le chanca la cabeza, ya fue, hasta que se relliva otra vez, hay que esperarle, a ver, pom, pom, vamos bajando, y la de allá arriba era la referencia más clara a Joey Magno, que es el, el, la estatua, o, a su, a su, a su honor, a su historia, jaja, como su asesor del juego, ok, ya estamos llegando a la parte de abajo, este bonus, bonito bonus, venga, venga, que quiero golpearte, jajaja, así super golpear, quiero golpearte, porque estoy muy bonito, tengo un miedo, eterno, eh, listo, o cuantas vidas hay acá, eh, ya me la sé, mira, ahí está la meta, le decía que podía saltar de frente allá, y de frente caer, hacia la meta, o si no, la, usar la alternativa, que es de este lado, y comer todas las vidas que hay en el camino, vámonos, con el pajarito, para, ok, vámonos, y el pajarito nos deja acá abajo, de hecho, si no lo tomamos, nos dejaba, uy, buena que cosas, buena que cosas, nos dejaba, o sea, si rompíamos, a veces caíamos abajo, en la parte principal, pero, aquí quiero saltar, eh, no, no quiero saltar, porque yo salto demasiado alto, y los de arriba se activa, uy, el fuego mata de golpe, es un instant KO, instant kill, que le dicen, ¿no?, instant kill, así que ten cuidado, nos quiero saltar, porque van a caer esos tipos de allá arriba, estos de acá, hacen temblar el suelo, y es, es difícil, pues, moverse, y llegamos a la meta final, ah, va a ser muy complicadita la, la penúltima, eh, pero pasadita, completa, ok, vamos a la última, y llegamos a la parte final, aquí vienen estos tipos, que son medio tontitos poderosos, porque van a ir rodando, el sorteo está aquí, esos pajaritos, son robots, no sé si son terolópticos, pero el robotito con un cohetito en la espalda, esta es la base del nerd, del ingeniero, uy, casi me agarra, eh, casi me agarra por la espalda, eh, así es lo que se hace, aquí con cuidado, porque, ok, te engañé, súper cargado, perfecto, y aquí, aquí está el ingeniero loco, hola nerd, ¿qué estás haciendo? uy, 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 lo cuéntame tus chistes, no? ah, aquí viene el dinosaurio mecánico, así, a lo bestia, acá hay que golpear a la cabeza, uy, si me acuerdo, si me acuerdo, no te hace nada si, si le pegas a la cabecita nomás, los tornillos es el problema, si el tornillo va a hacer daño, si ya se hace el tornillo, dinosaurio loco, tienes que pegar a la cabecita nada más, y no perder nada, porque, aunque no puedo matar fácilmente al, 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 al boss principal, este es un sub boss, que es un sub jefe, que en la cabecita, mira, es simple, es simple, el super le pega duro, le quita doble, jajaja, no era el jefe principal, así que, continuamos, ok, hermita, caso que me haya quitado algo, podríamos recuperar, eh, nada, me engañaron, bueno, los bossitos, con cohetes, jajaja, ok, vamos, y aquí adentro, si está el enemigo final, aquí está el enemigo, va a venir con su maquinita loca, y el truco para ganarle, es realmente sencillo, solo con un botón, hacemos palanca para abajo, y, nada más, es todo, ya ganamos, solo hay que esperar que venga, así como un ratito, y se quita solo, no sé si este truco, lo hizo mi compañero, eh, Sirdane Juan, eh, de hecho, voy a dejar su link, como pasó todos los niveles, sin daño, así que, pueden checarlo aquí en la descripción, o en el primer comentario, dejaré el primer comentario, jaja, es sencillo el me ganarle, de hecho, podría salirme y golpearle, pero, nada, quiero, quiero que pierda, sin ambas, por ner, por pasarse de listillo, porque eres el inteligente, tiene una debilidad, jaja, bastante fuerte, dame las vidas, ok, dos vidas, y monitos, vengan a mi, un pescadito al fondo, y los monitos, vengan a ganar, ok chicos, ganamos esta parte del juego, y tenemos ya tres fases, con estas completadas, nos queda un subjefe todavía, nos queda un subjefe, y el nerf fue derrotado, por listillo, vamos ahí, y listo, completamos todas las fases, de este nivel de juego, ya tenemos tres completadas, una, dos y tres, y nos falta la de fantasma, que ya seguiremos, en un siguiente, creo que este capítulo, se hizo corto chicos, porque se hizo sencillo, así que, bueno chicos, se les da la cara, vamos a dejar el capítulo, si les gustó, dejad un bonito like, un bonito comentario, espero que les agradezca mucho, y también pueden, si son nuevos, pueden suscribirse a este canal, para ver más capítulos, de Code of the Gapers, y también de otras series, me despido de ustedes, hasta la próxima chicos, adiós, y también de todas, y también de todas,